Bienvenidos a TFS a nivel nacional, la solución en línea de pagos automatizados para capítulo 13 de Bancarrota. Desde el 2011, TFS ha ayudado a las personas en su recurrido de la bancarrota con pagos automatizados fáciles de realizar, menos costosos y más confiables que otras opciones de pago. Nuestros usuarios pueden realizar pagos desde la privacidad de su casa utilizando una de nuestras opciones de pago. O pueden establecer retiros bancarios automatizados, fondos enviados directamente desde su nómina, usar efectivo o la tarjeta de débito MasterCard. TFS tiene una solución para mantener a los usuarios encaminados para cumplir sus pagos de bancarrota de manera satisfactoria. Utilizando ePay desde TFS, pagos periódicos o manuales, se retiran directamente de la cuenta bancaria del deudor en un intervalo que se ajusta a su flujo de caja. Con eWage, el usuario puede optar por dirigir su plan de pagos de manera anónima a su síndico directamente de su nómina. Nuestra opción de pago por el empleado se integra fácilmente en los sistemas de nóminas existentes y reducen en gran medida la carga administrativa de las directivas de orden salarial. Todos los pagos automatizados efectuados mediante TFS están garantizados y totalmente afianzados. TFS se ha asociado con MoneyGram para ofrecer a nuestros usuarios acceso a casi 40,000 puntos de pago en establecimientos de todo el país, incluidos Walmart y CVS. Los usuarios pueden optar por utilizar una tarjeta de débito TFS MasterCard u otra tarjeta de débito MasterCard al efectuar los pagos de su plan. TFS seguirá creando nuevas opciones de pago, invirtiendo en tecnología y manteniéndonos firmes con nuestro compromiso a la industria que cambia la vida de las personas. Gracias por visitar a TFS.